Viene mi gente, que es la que hay Voy a empezar a hacer este mural que estamos viendo aquí Estoy en Morovis, Puerto Rico Y hoy es 20 de agosto de 2019 Vamos a meterle y vamos a hacer un mural super excepcional Yeah, vamos para allá Así como nos tratan ¿Qué estaba diciendo el viejito? Ah, el viejito me estaba diciendo que... Lo tratamos bien, lo tratamos bien Sí, me están tratando super bien Nosotros nos movimos en la comunidad para que nos ayuden a poder Gracias El viejito me estaba diciendo... Para que a los 6 meses todavía te quede y siga durando para siempre Para que dure... Para que dure... Eso tiene que ver El viejito viene así... ¿Sabes? Como... Si el dulce... ¿Sabes? Si no es tanto la cantidad, es la marca de la pintura Si Si tú tienes una pintura para acetear, igual obviamente Bueno, vamos a empezar a hacer el muralcito Mariela, ¿qué es la que hay? Jaime ¿Cuál es el problema aquí? Vamos a meter el mal Vamos a meterle Fuera por los signos sigo a iré Pero algo de eso tengo encima y lo sé Eh, 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 eh Probar de esa verdad me hizo perder la fe Eh, 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 eh Si en lo que tú y ellos iban ya yo fui, diré Se lo que sea que crean quitarme Tal vez me quiten la paz Pero en el momento en que el viento cambia Vendrán las cuentas Se lo que sea que quieran tirarme Se le regresa con más Tengo a mis ancestros para que me guarden En toda guerra Y así terminan los tenis de cada uno de nosotros Así de limpio Ocho y media aquí Así pintando Vamos a estar a las ocho y media mañana Y me están llamando A mi tía está ya Subo ahora, titi Estoy por ahí Yo estoy abajo poniendo las cosas donde van Abajo Y subo ahora Un poquito Mira, quieren llevar zapapitas No aguento una linda De vuelta en casa No aguento una linda Gracias por ver el video